Nuestra estrella se ha matado Por el de tu boya, no la miras Nuestra estrella se ha matado Solo espero que este sueño De este sueño Nuestra estrella se ha matado Nuestra estrella se ha matado Solo espero que este sueño Nuestra estrella se ha matado Nuestra estrella se ha matado